Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no lo des de mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no lo admites Pero puedo ver, muérete de ganas Quieres verme hacer aquella paradinha A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a Y yo deje tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a A paradinha, a, 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 a Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa Tengo actitud, sí, no soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo Con a paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a A paradinha, a, a, a A paradinha, a, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!